Antes de que llegaron los militares a tomar el establecimiento para las elecciones, antisociales entraron hasta las dependencias de la cocina para robar. Mientras estuvieron los militares, no se cometieron robos, pero cuando estos se entregaron al establecimiento, en la madrugada del martes, con Combo y Sorrucho, nuevamente robaron, llevándose toda la comida para estos 80 alumnos de este establecimiento. Para su directora, Paula Cabello, esto fue la gota que rebalsó el vaso. Claro, se va a quedar instalado hoy día, lo más probable que quede hoy día, se va a instalar todo el sector, lo que es cocina, el comedor, y se va a conectar ya a la central porque era una alarma sonora. Entonces ahora se va a conectar realmente la alarma como debe ser y van a partir hoy día los guardias en dos turnos para cubrir de las 6 de la tarde a las 8 de la mañana. Esperamos que con eso ya disminuya el tema de los robos. Pero aquí hay, yo creo que todas las escuelas debieran tener un guardia en la noche, todas, porque aquí es el pan de cada día que se roban las cosas de la escuela. Para la directora fue tardía la respuesta por parte de la autoridad. Es verdad que se repuso la puerta, el alimento de los niños, pero ocurrió más de 6 veces y a eso se le debería haber colocado cota mucho antes. Para Carolina Hidalgo, jefa técnica, más que rabia, sienten una gran impotencia ya que se trabaja con niños muy vulnerables. Habían vuelto a robar nuevamente, ahora ya se robaron el balón de gas y lo que les quedó de alimento. Entonces hoy día no pudimos entregar el desayuno como es normalmente acá en la escuela. Ya es desgastante, yo la primera vez dije que era como triste, desalentador, pero también es un poco consecuente con lo que hoy día ustedes ven de esta escuela. Esta escuela está muy abandonada, esto como conversábamos de la alarma debería haber sido al segundo robo, no esperar 7 robos en una semana para venir a ponernos alarma. Entonces también es consecuente con lo que hoy día es la escuela. Es cierto que la escuela está bastante abandonada, existiendo poca preocupación por parte de la autoridad. No pueden generar recursos y disponerlos para el establecimiento. Toda la comunidad educativa está bastante afectada y la poca disposición de padres y apoderados por matricular a sus hijos. Se sienten vulnerados con todo esto que ha ocurrido. Lo más triste es que estos alimentos son comercializados en el mercado negro y se realiza el llamado a no comprarlos y hacer la correspondiente denuncia a carabineros.